¿Qué pasa con una de las amigas? Alma fue con quien. Vivió sus últimos días antes de dicha operación y esto nos dijo. Alma, estuvo los últimos años con Telma, desde. ¿Cuándo eran amigas? Desde hace 15 años ella empezó a ir a mi casa, le daba una clase de Biblia. A un grupo de mujeres y ahí la conocí, desde entonces fuimos grandes amigas, era una mujer muy linda, llena. Del Señor Jesucristo, se convirtió al cristianismo y a partir de ahí vivió una vida totalmente apegada a la Biblia. Si era cristiana, ¿por qué la despidieron como judía? Ella era de raíces judías, su familia era judía, acá entonces su hermano de Argentina pidió que se enterrara en este lugar, lo cual no hay problema porque Jesucristo era judío también. Para nada afecta una cuestión de creencias y su fe estaba hasta el último momento en Cristo. Ella estaba bien. ¿Qué le pasó? Todo inició en noviembre que empezó a sentirse mal, a marear y a raíz de eso ya. No podía salir de su casa, a su sobrina Mariana la empezó a ayudar y a llevarla a doctores y fue como. Se dieron cuenta que tenía un tumor en el cerebro desde hace mucho tiempo. Los últimos momentos, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue este último adiós? Pues no entendimos porque todo lo hablaron en hebreo y es tradición de los judíos que. No conocemos con cantos y al final nos dijeron que teníamos que alejarnos de la tumba para que su alma descansara y que era un paso muy difícil, que no debía haber gente alrededor de ella, hasta dentro de un mes que estuviera su lápida. Nosotras las amigas le leímos el Salmo 23 que le gustaba a un lado. ¡Suscríbete al canal!